Fuerte declaración del presidente Gustavo Petro contra las mujeres periodistas, esto fue lo que dijo. El mandatario se pronunció en el acto de posesión de la primera mujer como defensor del pueblo, Iris Marín. Recibió varias críticas en redes sociales. Este viernes 30 de agosto el presidente Petro desafió una polémica tras realizar una fuerte declaración contra las mujeres periodistas del país. Como era esperarse, esto generó un sinfín de comentarios en las redes sociales. Durante su discurso en el acto de posesión de Iris Marín, la primera mujer como defensora de acuerdo en la historia de Colombia, el mandatario colombiano atacó a las mujeres periodistas. Las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho que vino a protestar, afirmó Petro, mientras se refería a los jóvenes que protagonizaron el estallido social, quienes, desde la primera línea, desataron el caos en el país.